Se tramita en el Consejo de Barranca Bermeja el proyecto de Acuerdo 012 de 2018 que tiene que ver con una adición presupuestal por más de 30 mil millones de pesos. La Presidenta de la Corporación Edilicia explicó para Enlace Noticias el Estado en que se encuentra esta iniciativa. El proyecto 012 fue erradicado por el Gobierno Municipal. El ponente, el Consejal Obert Torres Arrieta, está en estudio para presentar el informe de ponencia y que pase a primer debate en comisión. Viene alrededor de 36 mil millones de pesos que son del Sistema General de Participación. Vienen 10 mil 200 millones de recursos propios. Y viene para infraestructura, viene para la cultura, viene para Inderva, para Eduva. En fin, o sea, vienen 10 mil 200 millones de pesos bien distribuidos, diríamos nosotros, desde el Consejo Municipal. La Presidenta del Consejo dijo que este proyecto de acuerdo le fue asignado como ponente al Consejal Obert Torres. No, pues ambiente siempre ha habido, pero sí, obviamente, el Consejal Obert Torres es un concejal muy estudioso. No quiere decir que los otros no lo sean, pero él ha trabajado en Hacienda antes de ser concejal, pues obviamente el conocimiento de él en este tema es bastante amplio. Entonces, él está dando su estudio y haciendo unos requerimientos a la Secretaría de Hacienda para poderle dar ponencia positiva a este importante debate de acuerdo. La iniciativa aún no tiene ponencia y muy seguramente será estudiado en nuevas extraordinarias en septiembre, toda vez que las actuales van hasta el próximo 31 de agosto.